Bienvenidos a todos a Nexo Digital Noticias. Iniciamos con lo destacado del día. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, anunció un incremento en la tarifa del sistema Metrovía a 45 centavos. Esto con el objetivo de mejorar el servicio, hacerlo más eficiente y adquirir nuevas unidades. En otra noticia, Jan Topic descartó su candidatura presidencial para las elecciones presidenciales del 2025. Expresamente dijo, si el Ecuador está mal, no es por los malos políticos, es porque a gran parte del electorado le encantan los malos políticos. Seguimos con Esteban Torres, viceministro de Gobierno, quien confirma que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos se transforma en el Ministerio de la Política Criminal y Derechos Humanos. Ministerio de la Política Criminal y Derechos Humanos, para abarcar justamente lo que se aprobó en la Asamblea y para cubrir con un mayor espectro y darle más facultades a aquel ministerio. No dejará de proteger los derechos de las mujeres, sino que va a tener una operación mucho más integral. Respecto a la segunda pregunta, hubo una decisión de la Corte Constitucional por la cual no se dio paso a un decreto que específicamente trataba el derecho a la impiolabilidad del domicilio en cinco provincias en donde se evidencia la mayor criminalidad en estos momentos. Sin que eso no esté amparado por los decretos previos que obtuvieron la constitucionalidad declarada por parte de la Corte, el Gobierno no dejará de hacer todos los esfuerzos para que las Fuerzas Armadas específicamente y los policías tengan todas las herramientas para seguir combatiendo a los delincuentes del crimen. Una de ellas justamente es poder ingresar a ciertos domicilios en donde se presume que están alojados o trabajando estos delincuentes para no solo llevarlos ante la justicia, sino también incautar sus armas, incautar todo aquello que están traficando. Entonces, estamos evaluando si hay un segundo decreto o si simplemente los decretos anteriores ya amparan la figura que específicamente queríamos tratar en esa. En Guayaquil, un adulto mayor perdió la vida tras ser arrollado en la avenida Domingo Comín, sur de la ciudad. Terminamos con el accidente que suscitó hoy a la altura del colegio americano. Varias estructuras cayeron sobre varios vehículos. ¡Gracias! ¡Gracias!